Lento, amargo Animal que soy, que he sido Lento, amargo animal que soy Amargo animal que soy, que he sido Amargo desde el nudo de pulpo, agua y viento Que en la primera generación del hombre Pedía adiós Amarga soledad, maldita y arruinada Que me asfixia, que me mata Que me trepa la garganta Lento, amargo Animal que soy, que he sido Lento, amargo animal que soy Amargo animal que soy, que he sido Amarga, prenatal, presubstancial Nuestra palabra Amargo andar, la suerte y el camino Amargo desde dentro Mi piel como mi lengua Desde el primer viviente Anuncio y profecía Lento, amargo animal que soy, que he sido Lento, amargo animal que soy Amargo animal que soy, que he sido Amargo desde el nudo de pulpo, agua y viento Que en la primera generación del hombre Pedía adiós Amarga soledad, maldita y arruinada Que me trepa la garganta Que Dios vince, que me mata Gracias 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 Gracias.